Bienvenidos a la decimoquinta jornada de liga del grupo de división de honor andaluza que enfrentará aquí en el estadio municipal Manolo Miesa al club deportivo San Roque contra el atleta. El atletico Antoniano, tanto el San Roque como el Antoniano, el año pasado estaban en tercera división, el Antoniano había ascendido pero pronto volvía a descender en esta ocasión a división de honor, por lo tanto nuevo enfrentamiento entre ambos equipos. Vamos a dar a conocer la alineación por parte del club deportivo San Roque con el 13 David, con el 4 Cheito, 6 Maki, 8 Loren, 9 Luisma, 11 el capitán Chupi, 14 Trujillo, 16 Rubén, 19 Romero, 21 Aaron y 24 Borja en banquillo. Se encuentra el portero suplente con el número 1 Valero, con el 2 Mario, 3 Abel, 7 Cristian, 20 Alex Rubio, 23 Antonio González y 26 Nacho. Por parte del atletico Antoniano con el número 1 Bellido, con el 2 Diego, con el 3 el capitán Carlos, con el 4 Antonio, 5 Joselito, 6 Alonso, 7 Luigi, 8 Juande, 9 Jesús, 10 Fran y 11 Nacho en banquillo. Con el 12 Longa, con el 13 el portero suplente Alex, con el 14 Rueda, con el 15 Bárbara, 16 Fran y 17 Isaac. El técnico del San Roque David Gutiérrez Guti, el delegado de campo Fran Pérez, el técnico del Antoniano Paco Núñez y el delegado José Luis. Serán arbitrados por José Antonio González Rojas del Colegio de Málaga, auxiliado por Vicente Roca y Matías Facundo Azarelo. Y el partido se lo llevamos a través de Canal San Roque Televisión, en diferido Carmelo Justicia, a través de las imágenes y la locución Roberto Uceda. Es domingo, 10 de diciembre, a punto de comenzar este encuentro, ahora a mediodía. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a punto de comenzar el encuentro. El balón, ahora mismo en posición del Atlético Antoniano. Y comienza el partido. El Atlético Antoniano, ahora mismo el balón lo tiene Juande. Juande lo manda arriba en un aéreo, va hacia la banda derecha, San Roque. Se hace dueño del esférico y comienza la lucha entre rojos y blancos. Bueno, ambos ataviados con una indumentaria bastante parecida a Luis Ma, que lo manda a la banda izquierda. Con un intento de Loren de acercarse a la meta contraria. Balón que sale por la banda, banda o... Corner. Finalmente, sí. El primer saque de esquina favorable al Club Deportivo San Roque. Se va a encargar de sacar hacia la esquina el capitán Chupi. Centra y rechace del Atlético Antoniano, que intenta iniciar una contra. Se lo impide Romero. Esa banda favorable, perdón, otro balón parado favorable al Atlético Antoniano. Es el capitán quien va a sacar esta falta. Al centro del campo. El San Roque la controla. Chupi que la manda, intenta mandársela. Y la consigue Loren. Va avanzando Loren por... La portería también lo hace Romero. Intentaba centrar para Don de Bellido. Balón que va de nuevo a saque de esquina. Vemos a un San Roque bastante activo en estos primeros minutos. Primer minuto, concretamente cercano al minuto dos ya de partido. Y vamos con el centro nuevo del capitán del Club Deportivo San Roque. Con este saque de esquina. Segundo ya. La peina. El San Roque tira puerta y... Se va afuera. Por encima del larguero. De nuevo saque de esquina. Bonita jugada, de hecho. San Roque sabe que el Atlético Antoniano, por su experiencia, es un hueso duro de roer. Este conjunto sevillano de Lebrija. Que el año pasado competía también con... Con el Lebrija en tercera división. Descendió tanto el Antoniano como el San Roque. Centro. De cabeza. Lo intentaba Cheito. Y a causa de ello, al suelo. Balón parado. Se levanta Cheo. Y saque. Mandan fuera por cortesía. Ahora harán lo propio. Y saca de banda favorable al Antoniano. José Lito saca de banda. El San Roque la intenta acercar arriba a Arón. De nuevo a Arón. De cabeza no. Lo hace Maki. Acerca al balón. Va y viene. Y la intenta controlar el San Roque. Balón que sale totalmente fuera del estadio municipal. Saque de banda favorable al club deportivo San Roque en Maki. Ahora se la controla Juan de del Antoniano. Manda arriba. Pero ahí estaba pendiente el Loren para acercarla de nuevo para los rojillos. Balón que ahora controla Antonio de del Antoniano. Tiro a puerta desviado de Chupi. Saca de puerta. Saca de puerta para los rojillos. Aéreo a ver dónde para. Es Chupi. Se ve obligado a retrasar el esférico a Cheo. Cheo no puede controlar bien ese tiro. Y acaba en el Atlético Antoniano. Que intenta una contra. Que finalmente va a manos del guardameta. David saque de puerta. ¡Vete! 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 Sobrepasar el centro del campo la peina Chupi. Y se va fuera. Banda favorable al conjunto sevillano. Ahí está la falta sobre Maki. Finalmente la falta era de Maki. Atlético Antoniano sacará este balón parado. Intentando acercar el balón. Lo manda a la banda derecha. Pero el San Roque de nuevo intenta desviar el esférico y mandarlo arriba. De nuevo lo hace el Antoniano. Y mete los puños peligrosamente. David. Ahí está Bachelito para defender. Manda a Romero. Loren que no llega y el balón se va afuera. La banda favorable al club deportivo San Roque. Luego saca de banda. Romero se va afuera. Balones potentes que hacen que salga del estadio. En dos ocasiones que ya ha ocurrido. Bueno, pues llevamos siete minutos de partido. Marcador a cero aquí en el campo municipal. Manolo me saca de banda el San Roque. Aarón. Cuerpo a cuerpo. La recupera el Antoniano. Hace lo propio el San Roque. Echeíto que impide la contra y vuelve a acercar el balón. Mayor posesión del balón para el San Roque. Ahí está Luisma acercándose. Y balón que se va afuera. Saca de puerta favorable al Atlético Antoniano. San Roque con una buena racha de cinco partidos sin perder. Quiere mantenerse a tónica. A recuperar de nuevo el club deportivo San Roque. A través de Borja la manda arriba y la atrapa Bellido. Vuelve a controlar a Trujillo. La pierde contra ahora del Atlético Antoniano por la banda derecha. Se lo impide Rubén. Rubén por la banda izquierda. Romero sigue por la banda y fuera de juego. Esa sacada desde el centro del campo prácticamente para el Atlético Antoniano. Con potencia va casi cerca al área. Ahí la defensa con Maki. El Atlético de tacón la acerca a Joselito. Sí, Joselito avanza y rebota en Cheo. Se va afuera. Su saque de banda parecido a un córner. Por la cercanía se va a encargar Luigi. Centra con potencia Maki. Despeja. Y tiro a puerta totalmente desviado. El Atlético Antoniano se va hacia la derecha. Saque de puerta para el club deportivo San Roque. En corto la saca. Momento de tensión ahí. Aarón. Carlos Trujillo. Banda izquierda del San Roque. La peina corriendo va a Romero. No va a llegar. La atrapada al portero Bellido. Un saque de puerta para los sevillanos. Al centro del campo. Borja. Barón que sale fuera. Creo que la banda favorable al San Roque. Así es. Maki que pide poder ejecutar con Luis Ma. Barón que el Antoniano manta fuera. Saca de nuevo Maki de banda. Romero a la peina. Corre Luis Ma. Despeja el Antoniano. La controla ahora Carlos Trujillo. Linense la manda a la banda izquierda del San Roque. No va a llegar Loren. Llevamos 11 minutos del encuentro. Segue el marcador a cero. Aquí en el municipal Manolo Mesa. Saca el Atlético Antoniano de banda. La controla ahora Frank. La retrasa. Y manda un aéreo. Que intercepta a Carlos Trujillo. De nuevo la controla el Atlético. La manda ahora a Nacho. Nacho va avanzando por la banda derecha. Y de nuevo Carlos Trujillo intenta evitar la acción. Que va directamente a manos del portero. David que está a punto de sacar desde su portería. El colegiado para el partido momentáneamente. Y se pide asistencia. Jugador del Antoniano. En el suelo. Gracias. 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 Bueno, pues se incorpora. Se reanuda el encuentro. Y ahí va el San Roque por la banda izquierda. Avanzando con Rubén. Rubén la retrasa a Borja. Borja hace lo propio con Aarón. Por el centro del campo. Y abre a Maki. Maki con Luis Ma. Intentará acercarla de nuevo a Maki. Demasiado potente y se va afuera. Buen intento del San Roque de acercarse de esa manera abriendo a banda. Pero no ha surtido efecto. No se ha podido controlar el disparo. Banda favorable a los de Lebrija. De cabeza Maki. Ahora Luis Ma. No pita falta al colegiado sobre Luis Ma. Y es un jugador del Atlético Antoniano quien cae. Balón directo al portero Abellido. Se acerca Romero. Si puede robarla. Y el portero ante el acercamiento de Romero. Manda ese balón desviado hacia la derecha. Es banda favorable al San Roque. Saca rápidamente. Intenta Romero. Cae. De nuevo balón parado. En esta ocasión favorable al Club Deportivo San Roque. Romero sigue en el suelo. Un día totalmente desapacible. Pero para el fútbol es perfecto para los jugadores. No hace frío. Por ahora no cae gota. Aunque lo hará en las próximas horas. Y bastante. Y vamos a ver este momento de balón parado que va a resolver el Club Deportivo San Roque. Unas faltas muy interesantes. Estamos en el minuto 14. Y ahí va. Directo a la portería. Choca y tira a puerta. Loren. La atrapa. Precioso tiro. La atrapa a Bellido. Saque de puerta. Para los visitantes. Con potencia manda un aéreo Bellido. Que intenta interceptar el San Roque. Ahora mismo es Fran. Quien controla el balón. Intenta salir del atolladero con Luigi. Con Nacho. Y atención. Ese acercamiento que impide el San Roque. Muy ávido en defensa. Muy hábil en defensa. Tiro a puerta. Que atrapa sin problemas. David. Saque de puerta para los rojillos. Con potencia hacia el Luisma. Intenta llegar. Y es el Atlético Antoniano quien ha mandado ese balón fuera. Pero se pita falta. Falta que va a sacar Chupi. A ver Chupi Chupi es todo un artista con los momentos de falta. Con los balones parados. Y ahí va. Y de cabeza marca el San Roque. El primer tanto. Lorenz si no me equivoco. En el minuto 16. Ahí va el 1-0. De Carlos Trujillo. Rectificamos. En el minuto 16. Ahí está. El San Roque inaugurando el marcador aquí en el Manolo. Mesa en la jornada. 15. Bueno. El San Roque ha empezado con muchísima energía. Supongo que por la fama que ha tenido en el pasado. Bueno. En la jornada. En la temporada anterior. Quiero decir. Con el Atlético Antoniano. Y se reanuda el encuentro desde el centro del campo. Es el Atlético Antoniano ahora quien controla. El Férico. E intenta con un aéreo mandar todo lo lejos posible. Ahí va David Latrapa. Fantástico el gol del Linense. Bueno. Ahí. Falta. Clarísima sobre Chupi. No pita nada el colegiado. Pero Chupi consiguió mandar ese balón a Cheo. Cheo que cruza hacia la banda izquierda. Al menos lo intenta. No. Finalmente va al centro del campo. Y la atrapa de Gido. Lo portero del Atlético Antoniano. Sigue el partido aquí. Que le estamos llevando a través de Canal San Roque Televisión. El Atlético de cabeza. El San Roque que intenta arrebatar el esférico. Ahora es el Atlético Antoniano. Maki que escolta el balón hasta la llegada a David. Saque desde la portería del San Roque. Chupi. Falta sobre Chupi. De Luigi. La manda hacia la derecha. Hacia Maki. Demasiado lejano no llega Maki. Saque desde la portería del Atlético Antoniano. Tras esta falta. Que acaba de sacar el capitán del club deportivo San Roque. El balón se veía hacia la izquierda. La controla ahora el mismo. El linier dice que fuera. Nosotros también lo hemos visto. Rozaba. Ya el área. Es banda. Que saca el Antoniano. Saca José Lito. Y Maki la controla. Mayor posición del balón. Del San Roque. Sin duda alguna. Borja. A la contra del Atlético Antoniano. Jesús. Jesús manda al centro del campo. Carlos Trujillo la controla. Maki manda arriba a Romero. Que intenta llegarnos. Banda para el Antoniano. Que saca de nuevo José Lito. La toca la peina Maki. Maki con Luis Ma. Balón que recalan Alonso. Alonso abre a la banda derecha. Se acerca el Antoniano. Al área. Se ve obligado a retrasar el balón. Alonso. Y abre. Se lo impide Rubén. Manda ese balón fuera. San Roque. Controlando en todo momento la defensa en este partido. Errores del pasado que hay que corregir. Y muy efectivo además a nivel ofensivo. Acercándose muchísimo al área. De Bellido. Banda del Antoniano que va a sacar Diego. Borja. Borja cuerpo a cuerpo con Fran. Fran acercándose. Y se va afuera. Con ese paso con Luigi. Se va afuera. Con el primer saque de esquina favorable al Atlético Antoniano. Centra sin mucha potencia. Y remate que se va de nuevo fuera del campo municipal. Guti con los suyos controlando los rechaces. Los despejes. Dando instrucciones en todo momento al vestuario rojillo. Es lo que David sacará desde la portería del Club Deportivo San Roque. Estamos ya en el minuto 22. 1 a 0 en el marcador. Con mucha potencia saca David. La intenta controlar el Antoniano. Frank. Frank con Diego. Antoniano por la banda derecha. La retrasa de nuevo a Diego. Diego manda un aéreo que intercepta a Carlos Trujillo. Se va para Juande. Juande acerca la portería de nuevo. Maki manda ese balón. Lejos del peligro momentáneo. Se va afuera. La banda favorable al Antoniano. Diego. Abazando al Antoniano. Carlos Trujillo. Se hace con el esférico. Choque. Entre Romero y Antonio que caen al suelo. Además de Sonoro. Antonio en el suelo. Romero. Pues no se ha llevado la peor parte. Balón parado en este momento. Pero no hay falta. Simplemente saque de banda. Se incorpora el sevillano. Y se reanuda el juego. Vamos a Gamaki desde la banda. Para Romero. Romero. Buen pase con Chupi. Interceptado por Carlos. El capitán sigue avanzando. San Roque Romero y se va afuera. Saque de puerta favorable al Atlético. Del Atlético Antoniano. Estamos en el minuto 24 de esta primera parte. 1-0 en el marcador del Manolo Mesa. Balón que el portero manda desviado hacia la derecha y se va fuera. Es banda para el San Roque. Desde la banda Rubén. Rubén con Loren. Avanzando por la banda. Contra ahora del Antoniano. Se lo impide. Cheo que manda ese balón fuera. Ya lo decimos. La defensa del San Roque. Muy atenta. Muy atenta. Saca el Antoniano de banda. Balón que roba a Borja. Manda lejos. Lejos. No hay nadie. De todas formas se va fuera. Balón que no se va fuera. Favorable ahora al Club Deportivo San Roque. Rubén que sacará de banda. Que sobrepasa el saque. Que sobrepasa el saque. Voy a la ayuda. Rubén con Chupi. Chupi manda arriba un aéreo. Rebote peligroso pero ha podido controlar David el esférico que manda arriba. Capitán Carlos la controla. Manda al centro del campo. Contra ahora del Atlético Antoniano. Atención muy peligrosa además que va a hacer con Jesús. Jesús y Juan D por la izquierda. Y el San Roque a través de Maki de nuevo se hace con el balón. Contra ahora del Club Deportivo San Roque. Va avanzando Maki. Sigue con el balón. Llegará antes el capitán del Antoniano para proteger el balón. Para que llegue directamente y sin peligro para A Bellido. Saca Bellido esta vez con mayor acierto. Va al centro del campo. La controla ahora el San Roque. Ahora el Antoniano aéreos que van a ir fuera. Loren la controla ahora. La pierde. Juan D del Antoniano la retrasa al capitán. El capitán abre a la banda izquierda donde se encuentra José Lito. Y Maki que deja pasar el balón para que se vaya afuera y sea banda favorable al Atlético Antoniano. Son las tácticas. El Antoniano pues un poco contrariado por la situación. Por ver a un San Roque mucho más fuerte que la temporada anterior. La controla ahora el San Roque. Aarón. Aarón con Loren. El Antoniano manda ese balón fuera. Bueno, no me queda ni claro quién ha mandado el balón fuera. Pero creo que es banda para el San Roque. Así es. Saca Rubén. Intenta llegar a Romero. Loren. Loren abre a Luis Ma y se lo impide el Antoniano. Bueno, va corriendo Maki para que ese balón no siga rodando. Muy bien el San Roque. Muy bien. También muy buena jugada esa del Atlético Antoniano. Saca Maki. Controla con el pecho Luis Ma. Falta de Luis Ma de un puntapié. A la espinilla. A la espinilla. De Juan de. Falta favorable al Antoniano. 28 minutos, casi 29 de la primera mitad. Mitad. Luis Ma la para y la controla a él. Sigue avanzando. Y ahora contra del Antoniano. Joselito. Cuerpo a cuerpo. San Roque y Antoniano. La retrasa Juande. Juande se la pone a Jesús. Y balón robado. El San Roque se va fuera. Muy bien el San Roque. Muy bien a nivel defensivo. Muy bien. Saque de puerta favorable al club deportivo San Roque. Rosando la primera media hora de este encuentro correspondiente a la jornada. Quince la peina Luis Ma. Provoca que caiga Juande al suelo. Balón parado y esta vez creo que uno de los rojillos se ha hecho. Daño. Desde aquí no puedo ver quién. El propio Luis Ma creo que es el que está en el suelo. Y me parecía que la peor parte se la había llevado el Juan del jugador del Atlético Antoniano. Se incorpora Luis Ma. Se ha llevado creo que un golpe en la cabeza. Así es de agresivo el fútbol para los jugadores. Momentáneamente se retira del campo Luis Ma. En lo que Bellido saca desde su portería. Deja pasar. Banda favorable al Atlético Antoniano. Ya se incorpora al campo Luis Ma. Saca de banda Carlos el capitán. Y rechace del San Roque. Pero el balón recala de nuevo en el Antoniano. Antonio. Antonio con Fran. Tira puerta. Y se va afuera. En corto. Cheito. Manda ese balón todo loco posible. Luis Ma empujado pero... Y falta sobre él además. Hombre. Esa acción de José Lito no ha quedado libre. Y el colegiado la ha visto y ha dicho falta clarísima. La falta va a sacar Chupi ahora. Minuto 32. Rebota en Chupi. Fallo en el saque. Se lleva a Amarilla por la cercanía. Por impedir que resolviese correctamente el balón parado Chupi. Se lleva la primera cartulina amarilla. Creo que... No sé si es Nacho del Atlético Antoniano. No. Es Luigi. Seguimos a balón parado aquí. Esperando que el San Roque resuelva esta falta. Y se acerca Luis Ma. No sé si va a ser el propio Luis Ma. ¿Quién va a sacar? No se la chupi el capitán. Y ahí va. Directo a Cheo. No puede llegar Cheo. Loren que intenta atrapar el balón. Borja que la acerca pero... Romero no llega. Lo hace antes Alonso que intenta la contra del Antoniano con Antonio. Balón que se va afuera. Banda favorable al Club Deportivo San Roque. Saca Rubén, Rubén con Loren. Chupi. Balón que se va afuera. De nuevo, banda favorable a los rojillos. Saca rápidamente Rubén. Rubén con Chupi. Se acerca. Centra. El capitán del Antoniano. Y manda a córner el capitán del Antoniano. Creo que es el tercer... No, el cuarto saque de esquina favorable al Club Deportivo San Roque. Ahí va Chupi. Centra perfectamente. Rebota. Y Borja que tira a portería. Rebota. Rebota. Y balón que va directo. A Rubén. Rubén con David el portero. Al centro. Atención con Maki que se acerca por la banda derecha. Banda favorable al San Roque. Cercano a la portería del Antoniano. Mucho movimiento. Arriba y abajo del campo. Un partido vistoso. Y el que se está viendo aquí en el Manolo Mesa correspondiente a la jornada 15. Maki se lo cede a Borja. Y ocupa su posición en la defensa. A Luisma. La controla a Luisma. No hay falta, dice el colegiado. Y contra que impide Rubén. Se le acerca a Carlos Trujillo. Balón que de nuevo va contra el sentido del San Roque. Y la para David. Sin problema. De nuevo se acaba corriendo Luisma. Atención con este pequeño duelo entre Luisma. Y no. Se lo impide José Luito. José Lito con Luigi. De nuevo Romero con Luisma. Acerca el balón para el San Roque. Rebota. Manda afuera. Deja escapar. Porque la banda es favorable a los rojillos. Desde la banda Maki. Se ha llevado un buen balonazo en los abdominales el jugador del Antoniano. Atención. Chupi se va acercando. Chupi con Romero. La pierde el San Roque. Cae Romero. Cae Romero. Provoca falta sobre Alonso. Falta favorable al Atlético. Antoniano. Estamos en el minuto 36. Quedan 9 para el teórico 45. Con potencia. Ese saque del Antoniano. Que ahora controla el San Roque. Lo pone lo suyo. Romero. Romero con Chupi. Va corriendo Chupi por el centro del campo. Se lo pasa Aaron. Para el balón. Y pase a Borja. Falta. Multitud de faltas en esta primera parte entre el San Roque y el Antoniano. Hay Chupi con Borja. Detrás queda Rubén. A la derecha Luis Ma. A ver qué acontece en este balón parado que va a resolver el San Roque en un momentito. Hay Chupi. Chupi pase. Y fuera de juego. Bueno. Una ocasión perdida. Esperando el saque del Atlético Antoniano. que sigue por la banda derecha. Es Nacho. Se lo impide Carlos Trujillo por la banda izquierda del San Roque. Se va el balón fuera. Banda para el conjunto lebrijano. Carlos Trujillo que intenta controlarla. Pero sigue el Atlético Antoniano con el balón. Sigue intentando materializar el 1-1. El San Roque no le deja. Está fuerte en defensa. Pero el Antoniano persistente. Ahora mismo en el área contraria. Balón que va a sacar de banda el capitán Carlos. Rechace de Carlos Trujillo. Romero que intenta robar el balón. Y de nuevo rechace de Carlos. Y contra del San Roque ahora. Va corriendo lo mismo por la banda derecha. Y no ha controlado bien el esférico. Se le va fuera. Hay capitán Chupi diciendo que no pasa nada para arriba. Hay que seguir con buen espíritu. No hay que lamentarse por las cosas. Bueno, pues el San Roque sigue con el balón. El Atlético Antoniano manda fuera. Acaban de oír ese balón que ha chocado contra nuestro Palomar. Que así le llamamos nosotros cariñosamente. Donde estamos nosotros ubicados. Banda para el San Roque. Maki con Chupi y Luisma. Luisma muy presionado. Y al final el balón se lo lleva el San Roque. El Antoniano a través de Carlos. El capitán manda fuera. Banda cercana. Más cercana al área de meta objetivo del Club Deportivo San Roque. Que es el área de Bellido. De banda. Maki. Maki con Romero. Luis Maki. Ahora Borja que acerca de nuevo el balón. Un aéreo que va a Loren. Si puede llegar se lo impide Diego. Y córner. El quinto saque de esquina ya para el Club Deportivo San Roque. En esta primera parte. Y comienza a hacer acto de presencia el viento de Poniente. Viento más bien frío. Hay que decir que ese viento sí es favorable para que entre ese balón en área. Cheito. De nuevo córner. De nuevo Chupi va a sacar desde la esquina para el Club Deportivo San Roque. Ocasión. Acerca a un subcentre. Para donde el portero. Y... Tira a puerta Maki. Contra ahora del Atlético. Antoniano se lo impide. Muy bien hecho. Aarón. Mándase el balón fuera. Y aborta. Todo acercamiento del Atlético Antoniano con esa contra que estaba iniciando. Fran. Fran al portero. Vaya. Y Loren intentando robar el balón al portero. Se lesiona. Balón parado. Se pide asistencia para Loren. Que sigue en el suelo aquejándose vivamente de ese golpe en el tobillo. No puede soportar el dolor por lo que estamos viendo. Estamos en el minuto cuarenta y dos ya. Se levanta Loren. Cogea. Y lo más probable es que se tenga que retirar. No sé si momentáneamente esperemos que no definitivamente del encuentro. Porque se ha llevado un buen golpe. Uno de los jugadores claves del club deportivo San Roque. Un delantero muy eficaz. Que en un intento... ...de arrebatarle al portero el esférico. Se ha llevado un buen golpe. San Roque que cede el esférico al antoniano. El portero saca desde su portería Loren fuera del campo. Ahora mismo el San Roque con diez. Y queda... ...minuto y poco para el cuarenta y cinco. Bellido que acerca. Y el San Roque a través de Romero que manda fuera. Parece que Loren se recupera. Vuelve al campo. De nuevo el San Roque con once. Sigue intentándolo. El antoniano rechace de Maki. Intenta llegar. Luismas va corriendo. Tiran a Luismas. No hay falta. Pero se acerca atención a Aarón. Bueno, eso huele a penalti. Se ha llevado roja además. Y el antoniano se queda con diez. Y balón que va a córner. Guti felicitando a Aarón por esa acción. Por ese acercamiento tan contundente. A intentar marcar el 2-0. Atención. Momento casi, casi, casi en el cuarenta y cinco. Saca Chupi. Y balón que de nuevo el antoniano manda a saque de esquina. El séptimo. Y llegamos al minuto cuarenta y cinco. Ahí va Chupi. Centra Chupi. De cabeza Cheito y marca el segundo. En el minuto cuarenta y cinco el tarifeño marca el 2-0. La cara de Guti es digna de ver, de felicidad. Y no me extraña porque, bueno, es un defensa. Pero cuando Cheito se acerca a la portería, el contrario, tiembla. Fantástico el 2-0 con el que, con toda seguridad, nos vamos a ir al descanso. En cuestión de nada. El San Roque, eso sí, tiene que seguir teniendo ojo con la defensa. Lo está haciendo muy bien. En el centro del campo, Atlético Antoniano para reanudar el encuentro. Van a ser unos segundos, supongo. Y ahí va el Antoniano intentando cambiar la situación. Pero el San Roque no le deja. Se hace falta sobre el Atlético Antoniano de Chupi. Y saca Juande. Y Maki manda un aéreo muy, muy vertical. La controla Romero, rebota. Y el Antoniano que intenta contra el San Roque no le deja. Atención, Chupi. Falta sobre Chupi. Será una de las últimas jugadas ya. Y ahí va. En corto lo hace con Maki. Abre la banda derecha. Y Maki hace lo propio con Luisma. Se va a cerca Luisma a la portería. Atención, tira puerta. Y la para Bellido. Se acaba la primera parte con un resultado de 2-0. Volvemos enseguida para seguir contándoles este partido correspondiente a la jornada 15 entre el San Roque y el Atlético Antoniano. Bueno, pues a punto de comenzar la segunda parte. Bueno, pues parece ser que la dupla entre Cheito y Carlos Trujillo está funcionando muy bien. En el San Roque con el balón, Chupi que manda a Luisma. Y recordamos el histórico del partido de la primera mitad. En el minuto 16, Carlos Trujillo, un cañonazo y otro más de Cheito en el 45. El 2-0 que por ahora llevamos de partido aquí en el Manolo Mesa correspondiente a la jornada 15 entre el Club Deportivo San Roque y el Atlético Antoniano. Vamos a falta favorable al Atlético Antoniano. Sale el sol, sigue algo de viento aquí. En la segunda parte, rechace de Carlos. Intenta llegar Loren y acercamiento de Diego. Diego en combinación con Luigi que manda fuera absolutamente. Saca de puerta para el San Roque. Saca David. Bueno, que va hacia Loren. No llega Loren, empujado por Juande. No hay falta, pero sigue avanzando el San Roque. Chupi, Chupi con Aarón. Se la roban contra del Atlético Antoniano de Carlos, el capitán que manda Nacho. Sigue avanzando por la banda. Balón que va a córner. Primer saque de esquina de esta segunda parte para el Atlético Antoniano. ¡Vamos de verdad! ¡Va a Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Centra el Antoniano. Rechace del San Roque. Borja la tiene. Borja con Luis Ma. Balón que se va afuera. Desde la banda, Joselito. Sigue el Antoniano con el esférico. Lo acerca. Y demasiado lejano. Se va afuera. Banda para el San Roque. Rubén, Rubén con Chupi. Rubén que banda afuera. No ha tenido ocasión de hacer otra cosa. Banda para el Atlético Antoniano. Rechace del San Roque. ¡Atención! Maki que manda todo lo lejos posible. La controla ahora Chupi. Chupi la retrasa a Rubén. Rubén manda lejos a Loren. No llega a tiempo. ¡Vamos! Y Loren diciendo que no podía avanzar más porque se metían fuera de juego. Lógicamente. Por lo que estamos viendo también los colegiados se llevan golpes, contusiones, esguinces, problemas físicos también que les afecta a ellos. Porque están en continuo movimiento. Rechace de Carlos que manda lejos. Rechazan Carlos el capitán. Cheito de cabeza aéreos de Borja. Intenta meter Chupi Baza. No puede seguir avanzando el Atlético Antoniano. Alonso Lugui. Balón que va a recoger David antes de que entrase en córner se hubiera ido a por él por ese rebote. Minuto cuatro. David manda muy lejos. Carlos la atrapa. Se acerca Romero para intentar hacer algo más. Balón que va directo a manos de Bellido. Saque de la portería del Atlético Antoniano. De cabeza Rubén. Rubén con Arón. Recala en Alonso. El Atlético Antoniano ahora la retrasa para Antonio. Antonio la manda arriba. Y ahí está pendiente Rubén. Rubén con Cheo. Y Loren. Balón que se va afuera. Saca de banda el Atlético Antoniano. Con mucha rapidez. Está deseoso de cambiar la situación del encuentro. Luigi. A Fran. Abre a la izquierda. Y se va afuera. Bueno, ocasión que ha tenido ahí el Atlético Antoniano. Guti gritándole a los suyos que ojo, ojo, porque la situación se puede revertir. Hay que tener muchísimo cuidado con la defensa. Pese a que en la primera mitad el San Roque ha estado haciendo muy bien los deberes en ese ámbito. A nivel defensivo y también a nivel ofensivo. Saca desde la portería del Atlético Antoniano. Estamos en el minuto cinco. Dos a cero en el marcador del Manolo Mesa. Loren. Falta sobre Loren del Luigi. Será Chupi. ¿Os imagináis un cañonazo de Chupi directo al área, a la portería? Lo he visto, ¿eh? En el pasado. Lo he visto. Y ahí va. Bien centrado. Rechace del Antoniano. De cabeza a Luigi. Ahí Rubén que intenta acercarla para el San Roque. Chupi. Chupi con Loren. Mano. Lo rojillo viene en tarjeta en lo que se recupera. Loren no se está llevando... Se está llevando la peor parte hoy en cuanto a... A golpes. Y saca en corto Chupi. Chupi, Chupi con Loren. Perdón, no era Loren, era Carlos. Contra ahora del Atlético Antoniano. La recapta Borja. Falta. Falta que va sacar Antonio. Falla el saque. Se repite la acción de Juande. Muy centrado. La atrapa David. Se le escapó un poco, pero... No ha habido problema ahí. Saca desde la portería. Bueno, se le ha ido un poco la olla. Desde la afición. Saca la tarjeta. Eso es lo que están diciendo. Nosotros desde aquí nos entrenamos de muchas cosas. Sobre todo desde el cuerpo técnico. Saca el portero. Luis Ma. Chupi. Chupi de car suelo. No ha pasado nada. No pita nada al árbitro. Bueno, diversidad de opiniones aquí en lo que ha sucedido. Amarillo. Se lleva el Antoniano. Por favor, desafío. Salud. Saca. Saca. Gracias. Gracias por ver el video. Y al guardameta del Antoniano. Saca en corto para Juande. Y la controla ahora Cheito. Cheito con Luisma. Luisma acercándose al objetivo y la pierde. La recupera el Antoniano contra con Joselito. Sigue avanzando el partido. Sigue, sigue. Y el árbitro para el momento. Y amarilla. Se lleva a Aarón. Cartulina. Esa falta peligrosa para el San Roque. Minuto 11 prácticamente. Sigue el 2 a 0. En lo que Juande va a sacar este balón parado. Todos los rojillos desplegados al área. Prácticamente con una barrera formada por Chupi y Romero. Rechace del San Roque. Que se va afuera. Despeje de Cheito. Y tira a puerta desviado de Diego. Saque de puerta para el Club Deportivo San Roque. Ahí no ha pasado nada. Se retoma el encuentro. En cuanto a David. Mande el balón lejos. A no ser que decida un saque en corto que no va a ser. Minuto 12. Saca a David. Manda al centro del campo. Y Maki manda aquí cerquita. El balón. Manda para el Antoniano Luigi. Atrapa a David. Saque de puerta para el San Roque. ¡Vamos! 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 Luis Maki intenta acercarse. También hace lo propio Romero. Sí, acerca el balón. Aarón. Atención. Con ese pase magnífico. Loren. En el área. Pase. Que va a... Corner finalmente. De Chupi. Casi me quedo sin habla. Viendo lo que estaba pasando. No podía Aarón. Perdón. Borja. Pase a Chupi. También se lo han impedido. Finalmente rebota y córner. Primer saque de esquina favorable al San Roque de esta segunda parte. Se encuentra Loren y Chupi. Chupi el brazo ejecutor de este saque de esquina. Muy bien centrado. Pachillito intentando robar el esférico para el San Roque. Al menos deja pasar para que la banda sea favorable a los rojillos. Banda que va a perpetrar. Borja. Despeje del Antoniano. Intenta iniciar una contra que se le va por la banda. A Frank. Saca de banda. Mucho tumulto ahí. Intenta acercarse. Cae Luisma. El momento de tarjeta clarísimo. Y ahí se la lleva. Se la lleva a Luisma. Romero ocupando también su posición. A ver si nunca se sabe. Saca Bellido. La acerca Rubén. Y tirado a puerta. Absolutamente desviado del Atlético Antoniano. Por ahora sin cambios en cuanto a jugadores. Parece que por ahora van a mantener el once inicial Guti. Atención con ese acercamiento. Rechace de Carlos Trujillo. Borja. Loren, perdón. Tira a Chupi. Falta sobre él. De Frank que se queja. Pasan quince minutos. Casi dieciséis. Borja en el centro del campo. Abre. Va corriendo Maki. Aquí se le va a lo mismo. Luisma la pierde. Vuelve a recuperarla el San Roque. En el centro del campo. Chupi. Chupi con Rubén. Y recupera el balón el Antoniano. No por mucho tiempo. Ahí está el Lirense. Para ponerla a buen recaudo por el momento. Un acercamiento al que no sé si va a llegar Loren. Sí. Centra Loren. Balón que finalmente es del Atlético Antoniano. No. Al final se hace el San Roque a Arón. Arón se le acerca a Chupi. Chupi muy presionado. Vuelve a devolverla. Y atención. Muy buen balón con Romero. Y fuera de juego. Saca Bellido. Y Carlos Trujillo bien puesta. a las manos de David. David con ese saque zurdo. Que va Romero. Romero de cabeza muy bien puesto. Atención que sigue Romero por el flanco izquierdo. Tiran a Romero. Falta muy, muy interesante. Y amarilla. Abortaron la posibilidad de Romero. En lo que el Antoniano está preparando la salida de dos de sus jugadores. Concretamente de Rueda y de Barberá. 19 minutos. 18 minutitos. Falta ahí están Chupi y Borja. Barrera compuesta por dos jugadores del Antoniano Y vamos a ver qué posibilidades tenemos Una falta muy interesante como decíamos Es Borja quien centra, atención y marque Romero que vuelve a rematar y se va fuera Ocasión perdida, lástima Ahora sí, la incorporación doble De Rueda y Barberá Se retira del campo Luigi Y se retira también del campo Nacho Se ha cabellido de su portería Directamente a David No sabemos qué ha ocurrido Se repite el saque Carlos Trujillo La recupera Bala San Roque con Loren Loren avanzando por la banda izquierda La recupera el Antoniano La recupera, intenta recuperarla Chupi por rebote Finalmente es banda para el Antoniano Diego saca de banda rápidamente Balón que recala de nuevo el San Roque Borja, Borja centro del campo Con Aarón Chupi Loren Loren se ve obligado a retrasar el balón Hay Chupi que no lo ve Es Cheito quien desde la banda quiere acercar el balón a Luis Mas Se lo impide el Antoniano Vuelve a recuperarlo Borja Sigue avanzando por la banda derecha Balón que se va Otro cambio más en las filas del Antoniano Va a entrar Fran y también en el San Roque Va a formar parte Del once Abel se retira del San Roque Rubén que ha hecho un buen partido también Ahí ha estado al pie del cañón Abelito forma parte ahora del once Y Fran Jota que se retira creo que por Juande Hechos los cambios por el momento Se retoma El partido cuando estamos en el minuto 21 De la segunda parte Sigue el marcador Dos a cero en el municipal Manolo Mesa En corto Corriendo Loren con Luis Mas Rebota Pero ahí está pendiente el San Roque Borja que la acerca Va corriendo Carlos Trujillo De tacón se la pasa Cheito Acerca ahí la atrapa Bellido Saque de puerta para el Atlético Antoniano Y ahí Maki muy pendiente con Luis Mas Vuelve a recuperar el San Roque El balón Acercamiento Gracias a Carlos Trujillo Va corriendo Maki por la banda derecha Y cae Saca Bellido Cheo que la pone para el San Roque Que la pone para el San Roque demasiado lejano De todas formas se hace con el Antoniano Mete ahí la cabeza Chupi para intentar acercar Roca falta Falta que saca ya rápidamente y en corto el Atlético Antoniano Borja se hace con el balón Borja con Loren Loren y Chupi La retrasa a Abel recién incorporado Recién incorporado Chupi que intenta un pase con Loren Y se va fuera Banda para el club deportivo San Roque saca desde la banda Abel Se prepara la incorporación de Cristian de Mini Y se retira Loren Aplauden al San Roqueño Hay muy buen partido también que ha hecho hasta el momento Hasta que se retira Uno de los jugadores más veloces del San Roque acaba de entrar Él conjuntamente con Bandera Que Bandera ahora mismo Está sin jugar Aéreo La controla Arón Arón Borja se la pone a Chupi Chupi la tiene que retrasar a Abel Abel con Cristian E intentó un pase con Arón No le salió Se va fuera Banda para el Antoniano Diego desde la banda Cheito que manda ese balón fuera Los rojillos se desplegan arriba Para proteger Para defender en esta ocasión Solo se queda atrás Romero y Luisma Luisma también se acerca al área Coge impulso Carlos el capitán Se acerca a la portería Y ahí ha estado muy pendiente el San Roque va corriendo Romero Romero con Luisma Buen pase Sigue avanzando Muy buen pase a Cristian que se acerca a la portería Finalmente se fue Se fue Pero muy buen intento por parte de Mini Y buen pase Saque de puerta para el Atlético Antoniano acerca al balón Al centro del campo Área De la banda izquierda Abel La acerca para Cristian de nuevo La recupera luego el Antoniano Antonio precisamente Y Cheo que manda ese balón fuera Para evitar mayor peligro Banda para el Atlético Antoniano Se prepara otra incorporación del Atlético Antoniano Longa Falta de Romero Nos acercamos ya Minuto 25 La segunda parte Sigue el marcador 2 a 0 Se lleva Romero Amarilla Longa que creo que Juega Vamos a ver Por quién La sustitución De Diego Entra el lateral Es lo que Fran va a sacar Este balón parado para el Atlético Antoniano Para el conjunto de Lebrija Sevilla O barrera solo Cristian Rebotan Cristian Abel La peina Pero solo para ganar tiempo un poco El Atlético Antoniano La acerca a José Lito Se va fuera San Roque San Roque Vemos a un San Roque fuerte en casa Y también Vemos a un San Roque fuerte A domicilio Dos partidos fuera ganados Y haciendo suceder todo lo que puede Abel Rechaza el recién entrado Longa Intenta la contra del San Roque Longa que la acerca a los suyos Abel de cabeza Se la pone Romero Romero Para Cristian Cristian la acerca a Luisma Por la banda derecha No va a llegar No va a llegar Kuti diciendo lo que no fuera Porque iba a entrar un fuera de juego Y así fue Fuera de juego Que saca el propio guardameta A Bellido Minuto 27 De la segunda parte Rechace de Carlos Trujillo Barón Que controla ahora Cristian Recorta En lo que Carlos Ha caído al suelo Golpe en el tobillo Que se ha llevado Este jugador veterano De la línea de la Concepción Longa Que va a sacar la banda Para el Atlético Antoniano Minuto 28 Ya Saca David Guti diciéndole Que mande un aéreo Lejos Demasiado lejos Que llega a Sumonio El portero Bellido 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 hace lo propio Y un balón lejano Esto parece el juego De la Oca De portero a portero David Que manda a Chupi Chupi la retrasa a Abel Y por rebote Y por rebote Y por rebote vuelve Capitan Carlos Carlos Acerca a Alonso Alonso agarrado por Borja Eso falta clarísima Y tarjeta además Que se lleva Ha quejado se levanta del suelo Chupi Pero ha predominado el balón Parado favorable al Atlético Antoniano Estamos en el minuto Rozando el 30 de la segunda parte Quedan 15 minutos peliagudos Porque hay que proteger también la portería Proteger la defensa Y deciden optar por mandar ese balón a córner Para evitar El peligro de ese momento Saque de esquina favorable al Atlético Antoniano Creo que va a ser Frank Quien va a sacar Efectivamente va a ser Frank Quien va a sacar Desde la esquina Para el conjunto Lebrijano Y ahí va ese centre Rechace Que vuelve a mandar a córner De nuevo Frank Sacará Sacará desde la esquina Rechace de Luis Ma Que manda a banda Fuera Será el capitán Del conjunto Visitante Quien saque de banda Saca Carlos Rechace Del linense Trujillo Y va avanzando en Luis Ma Por la banda derecha Con mucha rapidez Tiran a Luis Ma Falta Y en el San Roque Nuevo cambio Que se espera A punto de entrar Alex Rubio También golpe De aire Fresco Se retira Luis Ma Del campo de fútbol Le aplauden Luis Ma Que lleva Un par de partidos Jugando Después de su Reciente fichaje Luis Ma Que estuvo En la temporada Hace un par de temporadas Hace un par de temporadas Creo recordar Y creo recordar también Que comenzó La temporada pasada Se retiraba A principios A principios Bien Bien Y ahora con Alex Rubio Ahí está El nuevo once Saca La falta Chupi Y Intenta acercarlo Cristian Ahí La verdad es que No me queda claro Que es lo que ha pasado Ahí Porcheo falta Que se lleva Que se lleva de calle El Atlético Antoniano Barberá Que cae al suelo Se incorpora Sacará Este Balón parado Creo que Antonio Antonio La manda Lejos La atrapa David Sin problema Saque de puerta Para el San Roque Minuto Treinta y Tres Ya Estamos Acercándonos Al treinta y tres De la segunda parte Balón arriba Que manda San Roque La controla Borja Contra que inicia Y que le impide El San Roque Cristian Que ahí entra Cristian pase Con Aarón Intenta meter Baza Abel Bueno Sigue el San Roque Con el balón Y esta es muy buena Para el Atlético Antoniano Esta opción Rechace El San Roque Muy pendiente Ahí también Cheito Con Chupi Pero sigue el juego Hasta que el balón Si no va afuera Si no Sigue la jugada Del Atlético Antoniano Intentando Cambiar La situación A su favor San Roque A través de Maki Mando ese balón Fuera Nueva falta Ahora habla Al Atlético Antoniano Y peligrosa Guti callao Y expectante Ahora ya no Las posiciones Que va tomando La jugadora Del San Roque Ante esta falta Peligrosa Y balón Que sale Del área De peligro Para el San Roque Y Romero Intenta reconducir Cristian Recorta Y se la pasa Borja Borja Abre A Arón Arón La retrasa Abel Abel Acerca Intenta acercar El balón Pero regala El Antoniano Basiado lejano Manda para el San Roque Pero Aquí se pida La falta A Carlos Trujillo Dice el árbitro Que no A lo que le está diciendo Carlos Trujillo Le está diciendo que sí Que es una falta Que estaba agarrando Y así va a ser Joselito Quien va a sacar Este balón Parado para el Atlético Antoniano Tercero consecutivo Minuto 35 Quedan 10 Para el 90 Como el minuto 80 Del global Del partido Entre el San Roque Y el Antoniano Joselito Creo que no Falta que pitó Con Anterioridad A esa acción Del Antoniano Que hubiera supuesto El 2 a 1 Y a punto De entrar En el terreno De juego Antonio González Por parte del club Deportivo San Roque No sabemos por quién Por Borja Cambio por Borja Vamos a ver Antonio González También La frescura Que supone Un jugador Que acaba de salir Al terreno De juego Siempre favorable Saque de puerta Para el San Roque Saca David Lejano A ver si Romero Puede llegar La peina Va corriendo Chupi Y el Atlético Antoniano El capitán Carlos Manda fuera Banda cercana Al área de meta Del San Roque Al área de meta Objetivo Del San Roque Cristian Cristian que centra Vuelve a reconducir El balón Maki Tira puerta Bonito Bonito El portero Metió la mano El balón Lo desvió Por encima Del larguero Es córner Para el club Deportivo San Roque Minuto 37 Y el cielo Que parece que va a caer Un chaparrón No se esperan lluvias Hasta la noche Que se aguante un poquito Para que se acabe el partido Centra Y Rechace Cristian que la acerca La atrapa Bellido Sigue el juego Cristian se la pasa directamente Al portero David David un aéreo Al centro del campo A Romero De cabeza Balón que el San Roque Va a mandar Fuera Es banda Para el Atlético Antoniano Tengo entendido Pues no Me ha engañado A la vista Saca de banda Abel Abel opta por Romero No pudo llegar bien Cheito Que intenta acercarla Aarón con Cristian Cristian la Intenta abrir A Romero El balón Del Antoniano En este momento Hasta que Cheo De rechazo de cabeza La pone bien Para Maki Va por la banda derecha Del San Roque Y la deja escapar La experiencia Es un grado Siempre lo dice Guti Es cierto En este caso De mezcla Entre veteranía Y juventud Del club deportivo San Roque Que está funcionando Esta temporada Va corriendo Aarón Que muchas veces Los jugadores No se atreven Por si caen Fuera de juego Pero en esta ocasión No Valde que va a sacar Abel Minuto 39 Saca Abelito A Romero Que de nuevo No llega Hay un fallo De Antonio González Ahí dejándola pasar Pero que no ha pasado Nada por el momento Cristian Van de nuevo Para el San Roque Abelito Que la va a sacar Lo intenta de nuevo Para Romero Romero que se lleva Un porrazo En la cabeza Un aéreo De un balón Que sigue en marcha Momento violento Entre San Roque Y Antoniano Falta finalmente Que se lleva Al Antoniano Minuto 40 Falta que va a sacar Fran Directo a la portería Mete los puños David Y bien hecho Por Abel Que manda ese balón Fuera Banda Para el Antoniano Banda casi Un córner Que va a sacar El capitán Carlos Carlos Que coge Impulso Centra Y rechace Del San Roque De Aarón Balón Que se va afuera Saque de puerta Para el club Deportivo San Roque Estamos en el minuto 41 Quedan 4 Para el 90 Ahí va a sacar Ahí va a sacar David Christian Que intenta controlar Y efectivamente Y efectivamente se lleva De calle Hasta que Finalmente Lejos Rechace del San Roque Lejos Rechace del San Roque Pero sigue el balón Alex Maki Maki manda Lejos Ahí está Romero No Banda ahora que saca Una ocasión más Para el club Deportivo San Roque También El tiempo Que va en contra Del Atlético Antoniano Porque queda Un minuto Para el 90 Prácticamente Ahora sí Ahora sí Minuto 44 Será el Capi Del San Roque Chupi Quien saque Este balón parado Para los rojillos Ahí tiene a Christian Cerca Supongo que será Chupi No Christian Y ahí va Bien acercado Bueno Lo intentó Lo que pudo Antonio González Y Falló en el saque O no Va a salir Mario Otro jugador De la línea A punto De abandonar El banquillo Y otro golpe Más De aire fresco Para el club Deportivo San Roque En este último Minuto Y sale Y sale por Romero También Ha hecho bien Su trabajo Hoy Se incorpora Mario con muchísimas ganas También un jugador Muy rápido Acerca el balón Aarón Va corriendo Cristian Con mucha rapidez Atención No El portero Fue Más rápido En esta ocasión Carlos Trujillo Falta favorable Al San Roque Perdón El fuera de juego Que saca el San Roque Chupi Que recorta Y sigue Con el balón Lo tiran al suelo Clarísimamente Con Cristian Va corriendo Mini Con toda la velocidad Que le caracteriza Recorta E intenta Atrapar el balón Pero se lo roban Ahí no hay falta Ni hay nada Balón Que el Atlético Antonio Lo manda Fuera Y otro cambio más Para el club Deportivo San Roque Va a entrar Nacho Guti dándole opción También a Juveniles Y se retira Aarón Miren A punto de sacar De banda Abel Ya llegamos Al minuto 90 Estamos en el descuento No sabemos Cuánto va a ser Balón que el Antoniano Pues manda Al portero Saque de puerta Para el Club Deportivo San Roque 5 minutos de descuento Acabamos de preguntar Nosotros Aquí En lo que sigue San Roque Con Maki Intentando Que ese balón No llegase al Antoniano Carlos El capitán Que manda afuera De nuevo Banda Favorable Al club Deportivo San Roque Va a sacar Mario Para lo que se le va Fuera al club Deportivo San Roque San Roque Tiene que tener cuidado Porque todavía Quedan Cuatro minutitos Tres minutos Y medio O lo mismo Me equivoco Que queda menos Pero bueno Que todavía Hasta que no se pita Hasta que no se pita Al final Hay que tener muchísimo Ojo El Antoniano Con muchas ganas De marcar Ahí va corriendo Rueda Tira puerta Desviado Se va totalmente Hacia la derecha Antoniano Que últimamente No está pasando Por uno De sus mejores Momentos Creo que empató La pasada semana Pero ya va perdiendo Pero ya va perdiendo Unas cuantas jornadas Y pese a estar En el puesto Número 4 Con 26 puntos Chupi De cabeza Manda fuera Banda para Los de Lebrija Al final Al final Te banda Para el San Roque Perdón Chupi Sigue Abel A ver con Nacho Nacho Que intenta abrir Allí no Saca el portero Oído Rechace El San Roque De Cheo Pero Sigue el Antoniano Rueda Rueda Se la pasa Alonso Y Cristian Que intentó Atraparla Tiro a puerta Por encima Del larguero Saca de puerta Para el club Deportivo San Roque Minuto 49 Por lo tanto Queda Minuto y algo Minuto A lo sumo Saca David Va corriendo Maki La controla Ahora Alex Tiran a Alex Pero sigue luchando Y se hace Ahora sí Que hay una falta Vamos Clarísima Nubarrones Negro Que se acercan Pero todavía No hay avisos De lluvia Algo de viento Y el San Roque Se está llevando De calle Este partido Pese a la inclemencia Pese a que haga frío Que no Que haga mucho En una sexta jornada Favorable Para los Los rojillos Consecutiva Además Chupi Ahí va el capitán Tira puerta Desviado Hacia la derecha Sale fuera Se acaba el partido Sexta jornada Sin perder Del club deportivo San Roque El resultado ha sido Club deportivo San Roque Dos Atlético Antoniano Cero El San Roque Con toda seguridad Se meten los cuatro Primeros puestos Partido que lo hemos llevado Carmelo y Roberto Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima jornada Para hacer el partido Hemos tenido Una primera parte Para mí muy mala No ha durado el balón Muy poco Y como En los últimos partidos Creo que tenemos que Corregir un poco más El tema Del balón De juego De los cornes Y falta De balón parado Porque Estamos teniendo Muchos errores Últimamente Y nos están ocasionando Algunos goles ¿Qué pasa en el primer gol? ¿La defensa no sale? ¿No tira la línea? Hay dudas En la marca Y entra jugado solo Y remata Simplemente una falta Como la que nos pasó En otros partidos Una falta De concentración De estar encima Del futbolista Un equipo fuera de casa Que no es el mismo Que el de Brink Es verdad Que fuera No estamos jugando Con la misma intensidad Que estamos jugando En casa Y Y lo venimos reiterando Veníamos a un equipo Que sabemos que era duro Con mucha intensidad Y Y parece ser Que en el primer tiempo No nos hemos enterado Ya en el segundo Hemos salido un poquito Más enchufados Un poquito más metidos Y Y hemos controlado Un poquito más el partido ¿El líder poco a poco Que se escapa? Bueno Se escapa Es verdad Que se nos va A seis puntos A seis puntos Pero bueno Todavía queda mucho Y Todavía no están los equipos Donde tienen que estar Hasta que no lleguemos El último diez partidos Que estemos ahí Y tengamos opciones De estar arriba Todavía Quedan muchos partidos Y Y tendremos que perder Punto todo el mundo Lo que pasa Es que tendremos que perder Lo menos posible Siguiente partido en casa En Ciudad Jardín En Ciudad Jardín Viera Bajo ¿No? Pero bueno Un equipo que Venimos diciéndolo ¿No? Un equipo débil Y hay que estar enchufados Y son muy importantes Para nosotros Los tres puntos Sí El resultado Yo creo que sí Que ha sido justo Por lo que se ha visto Y Partido feo Estamos jugando bastante mejor No mejor Sino Bastante más Más vistosos Fuera que en casa Porque aquí en casa Es muy complicado Con el campo como está Sabemos que Es difícil triangular Es difícil pararla Ha habido hoy Errores de pase Errores de golpeo nuestro Y del contrario Balón que te bota en la rodilla Cuando lo vas a pegar Entonces tenemos que aprovechar Uno de los fuertes nuestros Que es el balón parado Y lo estamos trabajando bien Estamos insistiendo mucho en eso Porque sabemos que Que hay gente que va bien Y tenemos a Chupi Que siempre digo lo mismo Que es un lujo para esta categoría En futbolista Que a balón parado Te la pone en el sitio Y bueno Era un partido Que en eso Había que aprovechar Esas jugadas de estrategia Había que Que intentar minimizar Que hubiera ocasiones claras Y nosotros yo creo Que hemos maniatado bien A un equipo como el Antoniano Que tiene muchos recursos arriba Tiene futbolistas Importantes Incluso en tercera Y muy contento Porque bueno Era ganarle a un rival directo ¿Esperabas un Antoniano más fuerte? Bueno Yo sabía que este equipo Intenta jugar Algo más Y aquí En este campo Quizás han buscado Más juego directo Porque es verdad Que las condiciones No les venían bien Y bueno En ese sentido Nosotros tenemos dos futbolistas Atrás Como Carlos Hemos reforzado Con Carlos y Cheo De centrales Intentando evitar Que Jesús y Juan Pudieran ganar En el juego aéreo Hemos cerrado bien En banda Para que Tanto Nacho Como Luigi No pudieran Ser verticales Creo que Le hemos quitado Un poco la iniciativa Y después Pues hemos aprovechado Eso La ventaja que tenemos Nosotros aquí Este año Con el equipo En estrategia Y sabíamos que ahí Ellos podían sufrir Un poco más Y bueno Creo que el partido Se ha planteado un poco Y se ha dado casi Como teníamos pensado Primero que satisfecho ¿No? Por estar ya En los puestos de arriba ¿No? Sí Nosotros habíamos planteado Bueno Llegar las últimas Cinco o seis jornadas En posiciones De meternos en ascenso Porque es verdad Que hay plantillas Superiores a nuestra Económicamente E incluso por futbolistas Nosotros estamos ahora mismo Con poca gente Pero la gente que está Está rindiendo bien Está compitiendo Y creo que Es importante Que acabemos la primera vuelta Bueno pues Si no en ascenso Casi casi En esos puestos Yo creo que Conía ha pinchado hoy Estamos cerca Estamos a empatar puntos con ellos Un equipo que No supera En cuanto a Presupuesto Y plantilla Y en el fútbol No siempre Todo es el dinero Y todo es los futbolistas También hay que Hay que aprovechar los momentos Hay que aprovechar la inercia Y nosotros ahora mismo Pues estamos El primer partido aquí en casa Que dejamos portería cero Que para nosotros es importante Porque llevamos muchos goles en contra Sobre todo en algún partido al principio Y bueno Muy contento con Con la actitud del grupo Como se va desarrollando Cada vez La gente más involucrada La gente compitiendo mejor El que entra Pues da la cara Como el que sale Los fichajes Yo creo que De Luis Maemaki Nos han venido Nos han venido muy bien Porque están aportando Mucho saber Está en el campo Y bueno La experiencia de ellos En tercera Los dos años anteriores Yo creo que el bloque Se va consolidando Y bueno Acabar la primera vuelta Y en puestos de ascenso O cercanos Los puestos de ascenso Pues yo creo que Que nos va a dar Muchísima moral Porque la segunda vuelta Yo creo que este equipo Tiene que llamar Bueno el equipo Es casi imbatible ¿No? En casa Eso lo sabe La verdad que en casa Estamos muy fuerte Y te digo Que incluso jugando mejor Fuera que en casa Porque en casa Estamos aprovechando Que el equipo Se está manteniendo fuerte En estrategia Y que defiende Con mucho ímpetu Con intensidad Pero el fútbol Lo estamos poniendo Quizás más fuera de casa En los últimos partidos Fuera se ha jugado Bastante mejor Y bueno Aquí quitando el día del Jerez Que fue un partido Bastante igualado Y ellos En unos momentos Del partido que aprovecharon Se pusieron por delante Los demás equipos Ninguno ha podido Con nosotros Ni ha sido incluso superior Entonces pues bueno Eso también nos da Nos da una Una confianza En que haciendo las cosas Un poquito mejor Que lo hemos estado Haciendo la primera vuelta Pues tenemos que acabar En ascenso Bueno pues de esta victoria Ya mirando el próximo partido ¿No? Sí Vamos a Alcalá Contra la Estrella San Agustín Un equipo que Que en casa pues Está siendo irregular Nosotros fuera de casa Estamos comportándonos bien Llevamos los últimos cuatro partidos Pues con empates Y con victoria Y creo que Creo que vamos con Con la confianza suficiente Como para poder intentar Sacar puntos allí Nosotros habíamos planteado Acabar la primera vuelta Rondando los 30 puntos Estamos en 27 Nos quedan dos partidos Bueno pues Si podemos superar Esa barrera de 30 puntos Yo creo que Serían unos puntos Casi casi que Manteniendo la segunda vuelta Al mismo nivel Estaríamos en puestos de ascenso Seguro Manteniendo la segunda vuelta Manteniendo la segunda vuelta Manteniendo la segunda vuelta